Esta ciudad tiene algo de bohemia y eso lo tiene muy expuesto mucho de arte entre calles y estrechas hoy se juega un partido grande en Europa y para seguir adelante necesita aparecer el arte el arte individual, el arte colectivo de los únicos dos equipos de la Burbuja de Lisboa que han sabido festejar alguna vez con la copa de las grandes orejas dos del club de los ganadores del abolingo futbolístico de Europa interesante donde voy a decir algo que todavía no se ha dicho es una final pero que están buscando un pase a la semifinal realmente un partido muy interesante por delante 4-4-2 para Kike Setién sin Griezmann en los partidos importantes los partidos grandes del fútbol de clubes de Europa el Bayern Múnich con el mismo once con el que venció 4-1 al Chelsea Fonsi Davies solo se ha perdido uno de los 34 partidos que ha dirigido Hansi Flick Kimmich es el jugador que más kilómetros ha recorrido llegó a ganar la UEFA Champions League en Wembley contra el Manchester United con la camiseta del Barça después se fue al Bayern Múnich y nos ponemos las pilas comienza un partido grande del fútbol de Europa vamos a sentir Roberto la pelota que llegó ojo que está suave se está no y lo sacó el Levanowski ahora calienta el Bayern el primero la pelota fue para la volea de Müller no llegó pone la espalda el Levanowski está tinto de pegar gol 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 del Bayern Múnich Múnich 1 a 0 la bajó el goleador la clavó el asistidor toma Múnich abre la pizarra es increíble la pasividad de la defensa del Barcelona tiene una jugada fíjate por acá por la izquierda Pavicic solito tiene todo el espacio para adelante levanta la cabeza ahí empieza Müller a jugar levantó que Müller y el zurdazo también así descansar sin la pelota mira el balón largo que llevó Jordi Alba por dentro viene Luis Suárez esa pelota en contra en contra lo clavando David Alba en contra David Alba para empatar el partido 1 a 1 una pena para Alba una pena no aparte la quiere rechazar con la pierna menos David que es la derecha Neuer no se le espera y el Barcelona consigue lo que lo podía haber conseguido Luis Suárez es perfecto porque Alba por dentro lo juega ojo con esa de Suárez está le pegó el atapado Neuer lo atapado Pablo el ento Neuer que pelota metió igual para el centro ojo está Busquén le pegó el palo la pelota en el palo se ha de sprinter ese el Bayern Múnich uno de esos es Onsi Davies que es bajado por la Messi escomina que llega lo va a perdonar a Messi Davies ahí viene el canadiense el centro de una pelota que daba la pelota que daba medio camino Marc Andretter Stegen le ha sacado quedó como diciendo uy a que hice si me tengo que quedar en casa así como cuando pegase el cobro de Kimmich arriba llegaba Goritzka para mandarla afuera Kimmich que la baja levanta pelota pica incómodo la manda afuera y habrá otro tiro de esquina será el tercero en la misma fase de juego Messi viene Messi viene Messi está encarando viene Leo le va a pegar le va a pegar abajo regala un gol ha regalado la pelota ahora Semido y Semine por el costado Gennari con superioridad Pérez va a levantar el centro está en segundo el pago goool 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 Tim Bayern Múnich aceptan regalos también lo aprovechó Pérez 2 a 1 y hablando de regalo te va diciendo que Álava le había regalado el gol al Barcini de ahí le pico contra el Dortmund le va a pegar de sur de Thiago un titi cuando decir que dio positivo es una noticia negativa Martín si no hay nada y va por dentro le espera Arturo y el centro que fue Boateng le engancha por dentro Leo igual lo hace levanta la pelota y está de nuevo llegó va por fuera Pérez la pelota y rebotada quedó lo ha sacado está estricando llegando de segunda línea se asoma recibió para entregarla a Gennabry y se le fue desde Lecler le pegó a Gennabry y está gol gol del Bayern el Bayern está cocinando un festival de gol el Bayern 3 a 1 el Bayern arriba y él lo apura y ahí está y ahí está Gennabry y ahí está y ahí está Kimmich la está pidiendo pasada a Tito gol gol del Bayern 4 a 1 carnaval en Leclerc para el Bayern estamos en october Gurenski por afuera si lo cambia y venía Davis puede haber diferencias o no lo cierto que no se veía un equipo tan alegre para jugar al fútbol en el Bayern en el Bayern en mucho tiempo efectivo sí la evolución de Luis Suárez llegaba a la bala la puede tomar es que lo ve tan fácil que de cualquier lado le quiere pegar y fíjate lo que es Noya con los pies hoy se ha equivocado en 5 de los 6 pases que ha dado el rechazo de Davis la pelota la ha quedado Luis Suárez el disparo que esto como para ir a preparar la pizarra Martín el congelamiento de actitudes también pasa por el cuerpo técnico muy poco en la tercera vez dice Mr. Chep que un equipo entrenado por Septiente recibe 4 goles en el primer tiempo los dos antecedentes no lo remontó nos ponemos las pilas para el arranque del complemento con Martín Aister y Mario Alberto Kempe Fernando Palomo en el estadio Da Luz a donde eso se le ha pagado Bericic ahora por la derecha llegó Ter Stegen triplete Müller la entrega aquí está Pericic pecho nomás de Ter Stegen se ha sumado Goresca la bajó quiere girar y la ha pegado arriba venía tirando desde atrás tiene Lewandowski un poco egoísta ¿no? porque lo tenía Lewandowski el quinto malo está adelantado rebote le quedó no hay bandera levantada ¡Gol! ¡Gol! ahora sí lo levantaron complicaron a Noi y así nomás le acaban de regalar un tiro de esquina al Barça pelota larga de Messi bajó la pelota Jordi Alba le está pidiendo Suárez desde ahí se va a animar enganchó Suárez y así está ¡Gol! del Barcelona Luis Suárez termina con la racha sin gol fuera del Camp Nou en Champions y arranca quizás con esto una remota para defender dos goles el Bayern Múnich llega la marca de Suárez que ya tiene Amarillo y marcada por atrás el árbitro va a pitar le está quedando cerca porque está Perisic miró el arco le pegó arriba en el partido de hoy entregaba bien la pelota para Jordi Alba Alba y ahora dice el referí ahora va por fuera y le gane quiere levantar el centro y va y va y está y está y está ¡Gol! 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 ¡El Bayern Múnich! ya le marcan los laterales en la misma jugada Diego Diego Armando Davies marcó Davies y robó le quedó a Messi le pegó abajo y afuera que jugadón se le fue abriendo camino al pasar Martín sí, 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 fue impresionante y cómo lo clavó además ahí está el toque y ahí está el toque y ahí está el toque y el partido hace rato y el partido hace rato se terminó pero lo decimos ya y le pegan y le pegan hasta los ex pico la pelota le quedó a Coutinho no puede ser no puede ser el anterior el anterior lo festejó pero lo loco y ahora levanta los brazos y no lo festeja pardén y me voy a animar una cosita más falta otro amigos sean bienvenidos a LV Sports bienvenidos a una nueva noticia deportiva nuevas noticias que toca el día de hoy la liga argentina y es que el colombiano Villa es pretendido por algún club de la serie dicen los medios internacionales y especializados Boca Juniors volvió al entrenamiento mientras los rumores en cuanto al futuro de Sebastián Villa siguen retumbando por Casa Amarilla ahora el que se hizo eco en cuanto a la posibilidad de salir del colombiano de la capital argentina fue la corriente de los sports de Italia quien vuelve a poner al extremo en los planes del Cagliari para la siguiente temporada recordemos que estos equipos como Cagliari y Palermo son los que impulsan a todos los futbolistas sudamericanos que si explotan y son muy buenos pueden llegar a un club más grande y la noticia importante del día ya que se conocen ya las alineaciones para el Bayern Múnich contra el Barcelona alineaciones confirmadas partido que se jugará el día de hoy a las dos de la tarde hora colombiana cuatro de la tarde hora argentina por ESPN y para toda Latinoamérica el Barcelona va a contar este en Semedo Lenglec, Piqué, Alba Buquec, Sergi Roberto Frankie de Jong, Arturo Vidal, Messi y Luis Suárez el Bayern Múnich que es uno de los candidatos que puede ponerle cara al Barcelona va con Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davis Thiago Goretzka, Navri, Müller, Perisic y Lewandowski que hay un duelo personal para la prensa entre Lewandowski y Messi pero obviamente para mí son dos jugadores diferentes y exquisitos así que hay que pensar que va a ser un partido bomba, explosivo y que puede traer muchas consecuencias para cualquier equipo espero que les haya gustado y nos vemos mañana con más videos señores espero que les guste, chao, chao